Continuamos ahora con una noticia futbolera, pues resulta que el jugador del Deportivo Quito, Luis Fernando Saritama, ha sido insultado, mis amigos, nada más y nada menos que por un árbitro. ¿Entreza a continuación? ¡Chisme, yañita! ¡Chisme, chisme, chisme! ¡Cuánta, cuánta! ¿Qué pasó? Lo que pasó es que parece que a Saria un árbitro le insultó. Pero en corto, como no sabemos de esto, de chismear, nos vamos a la fuente directito a averiguar. En corto estamos indignados, compadre. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque nos han contado que en este partido contra el Mácará, un árbitro como que ha abusado de su autoridad. Nos han dicho unos terceros por ahí que te han insultado en la cancha. ¿Qué es esto? ¿Vox? ¿No? No, no, la verdad que un poco preocupado por eso, pero bueno, parte del fútbol a veces sucede. ¿Será la primera vez que un árbitro te insulta? Si es triste un poco. Pero a ver, aquí la cosa es, a ver, ¿qué le dijo? Yo sé que tú no quieres decirle, pero ya nos enteramos en corto. Sí, sí, según lo que nos enteramos, la cosa iba más o menos así. Yo te dije, ¿por qué no estás beneficiando al Fair Play? ¿Por qué haces eso? O sea, ahí regresó y le dijo, cállate y... Lelelelelelele de tu madre. Imagínate, me has sorprendido más que nada, me has sorprendido porque es la primera vez que me pasa ahí. Y nada, ¿qué se le va a hacer? Esperemos que de hoy en adelante los árbitros también hagan caso al Fair Play. Arturo Barriga, en corto.